Llega la Navidad Llega la Navidad ¡Ay, ay, 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 ay! Llega la Navidad Con la salla vamos a celebrar Es la noche de luz, noche buena Venga a la cantar Baila en la salla, goza en la fiesta Que nació Jesús Todos unidos y muy contentos En la Navidad ¡Ay, ay, 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 ay! Música Música Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Llega la Navidad, con las callas vamos a celebrar, es la noche de luz, noche buena, vengan a cantar. Valle en las callas, vos en la fiesta, que nació Jesús, todos unidos y muy contentos, en la Navidad. ¡Ay, ay, 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 ay!